¡Justicia! ¡Justicia! Llegaron hasta los exteriores del Hospital Regional Docente de Trujillo para exigir justicia. La familia de un paciente fallecido a causa de la COVID-19, el pasado 4 de junio, denunció que dicho nosocomio les entregó en aquella oportunidad un cuerpo equivocado y luego de ocho meses recién les informaron del error. Él falleció hace ocho meses y nos encontramos con la grata sorpresa de que nos llaman el día lunes para informarnos, para venir a hacer un reconocimiento del cadáver, el cual hemos corroborado ahora que sí es mi hermano. Según contó el hermano de la víctima, el cadáver estaba dentro del mortuorio y durante todo este tiempo permaneció congelado. Porque ha habido un cadáver ahí que nadie lo reclamaba. Entonces ellos se han visto en la necesidad de ver, han visto peritos policiales y han corroborado con las huellas digitales que realmente era el nombre de mi hermano. Asimismo, precisó que en aquella oportunidad que les entregaron el cadáver, no pudieron abrir el ataúd debido a los protocolos de bioseguridad. Nos entregaron porque dijeron que era el cadáver del hermano en ese tiempo, en ese entonces. Y no dejaban entrar y no dejaban corroborar si realmente era el cadáver nuestro. En caja se encerraba embalado, todo ahí con plástico, todo solamente un nombre diciendo un papel encima de su nombre de mi hermano, Carlos Manuel Rodríguez Velázaro. Por su parte, el gerente regional de salud, Fernando Padilla Bartra, indicó que se iniciará una investigación sobre este caso. Nos queda disculparnos por lo sucedido de todas maneras y esperamos que esto llegue prontamente ya con la atención necesaria de todos los involucrados, que no son solo salud, y poder dar una solución a ello. Según la Sala Situacional COVID-19 de la Libertad, en junio del 2020 se registró el mayor número de fallecidos a causa del nuevo coronavirus en esta región del norte del país, con un máximo de 42 en un solo día. Mucha atención.